Hola, yo soy BoboPay210 con este video comentario en español de Human Alliance Kids con Arcee y Mikaela. Bueno pues, aquí tenemos a Arcee y a Mikaela. La monita, la novia de Samen, transforma. Entonces, para ver... Primero vamos a ver a Arcee. Entonces, para Arcee es una moto... Es una moto Suzuki 848 en la vida real. Y es una moto espectacularmente buena. Más diferente que en la clase de Lutz. Su color es rojizo y en la película es como rosita. Y tiene unas... Unas partes pintadas de gris o negro. Aquí se le ve hermosa. Las llantas están gruesas para poderse sostener. Tiene la capacidad de sentar a Mikaela. Y en la película... Como en la película cuando va a la casa de Sam, cuando Boom-Booby dispara a la casa y se prende cuando, antes de que Sam encontrara el fragmento del cubo en la película primera y en esta vez cuando va y cuando se va se lo lleva a él y va Willy, entonces pues vamos a ver más de Arfi, aquí se le ve encima de los autobots de color plateado encima del espejo, las luces y pues eso es todo, entonces por la transformación de Arfi primero vamos a bajar la llanta y bajar esto así, y aquí separamos, hacemos hacia acá, damos vuelta todo así para que quede hacia allá, en vez de hacia acá, y acá como el brazo ya se lo acomodo, nomás le damos vuelta, y aquí abajo está la cabeza, esto lo bajamos un poquito y así lo bajamos, y estiramos, bueno separamos, estiramos hacia enfrente y luego hacia atrás, ya como vemos aquí, y ahí está, así, en su modo transformos, entonces para, ahora vamos a ver a Miquela, es una mujer, en la cara, tiene movimiento aquí en los hombros, se puede rotar 360 grados, así, y no tiene, no se puede mover aquí en los codos, porque si se moviera, se va a traer en ponerlo, cuando se sienta, tiene aquí movimiento, nomás de, si de 360 grados, y aquí en las piernas, en los rodillas, y aquí, nomás, tiene la misma facha de la película, el mismo atuendo, y la misma forma, ahora vamos a ver a, ahora vamos a ver a Skit, en los hermanos de Motchop, pero, diferentes modelos, y diferente color, y diferente tipo, claro, podemos ver aquí que tiene, es un beat, no, un Chevy Trax, no, beat, de color verde, con algunos, algunas partes, negras, como el cofre, está negro, estas partes, de la puerta, y aquí del foco, la de la estreja, y estas, y estos dibujos clásicos, de la nueva versión, también, ahora se puede ver, esos dibujos, también estas partes, bueno, estas nomás, y acá atrás se puede ver, una miniatura de Chevrolet, y ahí dice Skit, sus focos traseros son transparentes, con algunos, con algunas puntitos, rojos, todos los espejos, son transparentes, y la magia de, 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 que se puede ver, y se puede ver, adentro, como un carro normal, ahí se puede ver, al asiento, al volante, esto es donde está el cuerpo, y pues eso es todo, entonces, para la transformación de Skit, lo primero que tenemos que hacer, es ir abajo, en el chasis, y ahí se puede ver, unas partes del robot, y lo primero que tenemos que hacer, es jalar esto, todo este, comportamiento, para que salgan los brazos, así hacia adelante, y luego, separarlos, hasta aquí, ahí está, vamos a ver, y aquí, en esta asiento, hay, y un fisurito, y un palito, y se lo metemos, aquí, ya no hay, y aquí, ya no hay, ya no hay, no hay, no hay, y aquí, vamos a ver, ya no hay, que vamos a ver, el misil, darle vueltas, colocar otra vez el misil para que no se mueva, bajar el asiento y sacar esto así, así, entonces para, ya aquí abajo en este, que es el abdomen lo bajamos y ahí primero, ahí se ve, ya, para que lo vean, ponemos la lamparita ahí, sacamos estos cosas que detienen las puertas, abrimos las puertas y las calamos y esos palos los metemos ahí enfrente, lo sacamos, abrimos puertas y jalamos, lo metemos ahí, el siguiente que vamos a hacer es, jalar toda esta parte, ahí, y aquí, jalar, subir, ya se ve la cabeza, ya van saliendo, entonces, vamos a sacar así, darle la vuelta y para poderlo unir bien acá atrás, tenemos que, separar los pies, y cuando los hagamos, esta parte como se pega para atrás, se va a ir para el frente, unimos ahí, y la va, ahí se ve, vamos acá hasta acá, y jalamos la parte, para unir, para que ahí se ven los pies, lo primero que tenemos, para hacer, no sé, estos paneles, jalarlos, y ponerlos al otro lado, y ponerle al otro, y se ven, ahí se ven, ya se ve, no se ve tan, se va, se va, se va a salir, se va a salir, ojalá estar esta, así, con frente, para que sea el, la pierna y ya está el tobillo, así ya se va, se va a salir acá, jalamos, y bajamos, ya nomás aquí, acomodamos los pies, y eso se suspende bien acomodamos hasta acá atrás así lo subimos, acomodamos las puertas yo pongo eso así para que no se mueva y mi kilo ahí se ve ya transformado así pero son una de las mejores como a mi me gustaban Bumblebee pues esta también es buena pero la que se está chida es la de Battle Cake la de Jazz pero la de Jazz como que la hicieron pero los que la hicieron fueron muy huevones ahí van a ver una toma de kit de 360 grados que lo vean bien si lo acomodaran bien mejor que clase de loops que se le tiene se tiene que rodar tanto y eso pues se tarda más y este como es más nuevo más distinto que otro y aquí uníquenos damos deje bajamos aquí damos rotamos el brazo tengo que levantar más la cámara y aquí en este asiento se puede poner como adentro igual en el otro brazo y aquí en esta parte de atrás salió cuando movimos esta parte del techo se puede ahí colocar y manejar y manejar esa arma que se ve bueno esto es todo por mi parte yo soy Bumbo con el nuevo video comentario de human alianzas kit con nashen y kayla esto es todo por mi parte y gracias por verme y finalmente en los últimos videos que hago se va a ver devastador y otros más chidas pero los más grandes eso sí va a durar más entonces pues muchas gracias por verme estos son transformers de los que salen human alianzas kit con